Raza, hoy no tomé mis pastillas para la psicosis ¿Quieren saber qué significa? Hoy, un año y medio después de mi última recaída a la locura Por fin, puede salir el make original a decir 10 minutos de puras mamas Mientras, obviamente, te hablo de las mejores armas que puedes conseguir de invocador en tu juego Pero, ¿qué hueva sería hacerlo solo así? Así que vamos a meternos en conjunto con una buena dosis de chipotle bien calientito Para ti, mi amiguito, que has esperado tanto Tiempo, mi regreso Así que, para esas dos personas que esperaban este video De las mejores armas de invocador de Terraria Aquí, les tengo, ahora sí, el final oficial de esta serie de videos de tops de armas No, no es un sueño, güey Realmente, por fin, hice este video Pero, antes de comenzar La neta, no consideré nada en especial en este video Es un top hecho con los pelos de mis huevos Tampoco es como que existan muchas armas de invocador en el juego Para decirte, las mejores 8 Con suerte, apenas si habían 8 armas Así que, una vez dicho Esto es Top 8 Las mejores armas de invocador en Terraria En este número Solo me imagino a los vatos que estaban hablando de crear esta madre Eh, güey Imagínate un riata así Malo, malo Para el Terraria Todo mediocre El cabrón Se nos anda, muere y muere Con solo ver El perro jueguito Ya, digamos así Haciéndole un favor Vamos y le metemos Alguna porquería Para que Al menos ya meta las manos, ¿no? Un invocador Así, igual de malo Que el pajarito Pero No tan malo como el de slime Tú y ve ¿Qué dices? Güey No juego ni Terraria ¿Qué vergas es en mi casa? Pues teniendo una orden de restricción Pero Un arma nueva para su juego El invocador de Abigail Es el primer arma de invocador Que se puede conseguir Puede Spawnear en cualquier tumba Que dejes tirada en tu mundo Este pisando por lo menos 10 bloques de pasto Alrededor de esta Debe salir Alguna florecita de Abigail Después de Un tiempo Pero el chiste acá Es que tiene una probabilidad Más alta de aparecer Este invocador En un césped Que esté en un bioma De cementerio Entonces Lo más lógico Que es Si quieres ir En esta clase En vez de buscar O explorar Como las demás clases Es irte a reventar Las patas De pura caída Un spoiler De lo que te espera En esta clase Que solo Al iniciar Ya te vas a querer Matar Este invocador La verdad Está regularzón Pero está en este top Por lo fácil Que es de conseguir Y siendo sinceros Tampoco había mucho De donde escoger Ahora Nos vamos Tendo a la cola De tu mundo Más profunda De lo que podrías cavar Tú bájale Hasta que empiece A oler a culo Al lado tuyo Y estando En esta altura Nos aventamos a la lava Pero después De tomarte una pota Eso sí Teniendo los lingotes De piedra infernal Podremos hacernos El invocador De este número Del top El báculo Del diablillo Este báculo Es el mejor Arma invocador Del prehardmoth Tiene mucho daño Ataca a distancia Aparte quema a la gente Se coge a tu perro Lo que lo hace tan bueno Es con la facilidad Que se puede conseguir Y lo útil que es Tan así Que puedes ir A conseguirlo Después de matar A tu segundo jefecito En tu mundo Solo haciendo el pico Y con unas cuantas potas Lo único que sí Vas a tener que aguantar Es que te estén Partiendo la raja De la cola A cada rato Por no tener La armadura Que deberías Yo diría que un día Que estés así Y sin hacer nada Rascándote los huevos Y te den ganas De aventarte Una run del terraria Jugando full invocador No dijo nadie nunca Puro enfermito Piensa eso Pues Esto sería una buena alternativa Para tener Un buen daño Desde el inicio En este número Para mí Hubo un empate Ya que Los dos invocadores Que voy a nombrar Siento que Son igual de buenos Que es el Chiapaneco este Y la cheche mecánica Invocador de pigmails Que te lo suelta A plantera Con un 25% Pero aunque suene Alto su draw Siento que es Un perro Que te lo suelte Porque siempre En este bugroso juego Cuando quieres algo En tu perra vida Lo vas a conseguir Y las chichis voladoras Te lo suelta El mismo enemigo En un eclipse La verdad Si vences a plantera Una o dos veces Y ya te soltó Tu chiapanequito Bien chido A huevo Pues ya la armaste Este invocador Es su punto fuerte Y por lo que empata Con la chichis esta A lo mejor No tiene una inteligencia Muy alta Pero hace un buen de daño Y además Que mete veneno Eso Hace que valga la pena Y la chichis mecánica Lo que le falta Decesos a estos A ellos Les sobra Ya que tienen Muy buena inteligencia Y muy buen daño Pero Lástima Sin veneno Mi recomendación sería Que venzas a plantera Dos o tres veces Cuando vas a invocador Y si la muy mugrosa No te suelta La pensión de los niños Te vas con estas chichis Que a lo mejor No habrá para la pensión Pero siempre Habrá para las cariñosas Y Si se te movió un poco El pene Con lo que acabo de decir Pues déjame enseñarte Esta maravilla Ve Se va a encuerar En directo Como verga no Y al primer Pendejo Que se le para En la riata Viendo esto Se come La galleta Bueno Si tú tienes algo blanco Que no te quieres comer Seguro Es porque conocías El invocador De esta arañita Siendo sinceros Yo creía ciegamente Que no estaba tan chida Esta madre Pero me la empecé A craftear Al pasar al hardmoth Y me di cuenta Que es de las porquerías Más rotas Que se le puede deshacer En este momento del juego Ya que Con solo invocarlo Se les pega a los enemigos Haciendo algunos Chupetones Y a base de veneno De excitarlos Lo que pase primero Es como Los anda matando Y bueno Queda demostrado Que a puro guauis Si se puede morir alguien Entonces Si quieres matar A los enemigos A base de chupones De vanguera Digo que consigas Este invocador Ya que es una De tus mejores opciones Al pasar al hardmoth A ver Jeje En este número Hay algo que no me cuadra Cuando vences A estos enemigos Este es su invocador Cosa Que según yo Es normal Pero cuando vences A esta Porquería Que es una Concha voladora Este Es su invocador Que tanto te costaba Poner Mini conchitas voladoras Relogic O ya de perdis Muy jodido Algo relacionado Con el mar Medusas O una madre similar Un pinche murciélago O sea Está bonito Lo puse en este puesto Porque Ni sabía Como se conseguía Solo había visto TikToks En donde lo usaban Y la neta Si se veía bonito Tiene muy buena Inteligencia Atrevería a decir Que es una de las mejores Del juego Pero me quita tanto Lo jodido De conseguir O bueno Difícil Difícil No es Pero da un buen De huevo Hacer todo esto Que se te invoque La luna de sangre De ahí Ya te vas al mar Luego ponte a pescar Y entre las mil Y entre las mil y un mamadas Que te pueden salir Que sea un autilo Y después De toda esa porquería Tiene un 50% De drop Nah Que calentada De huevos Así que compadre Si te hace esto Esta arma Mejor Ya ni la consigas Chaquetón Y a mimir Ahora Que empezamos Con los números Ya bajos De esos que estaban Destapados En una coladera Y puro wey Que llegó a jugar Esta clase de invocador Te recomienda Hay uno que al menos Se salva de estos weyes Apestosos Pa' pura raza Que si se baño El invocador De los ojitos Para ti carnal Que si dabas lástima Con una Ahora vas a dar lástima Pero con dos Ya que este invocador Te da dos por uno Y puedes tener Dos invocadores Por cada slot De minions Que tengas disponible Tiene buen daño Buena inteligencia La verdad Sirven para una buena parte Del juego Si vas invocador Se hacen después De vencer a los memelos Lo que los hace Uno de los invocadores Más sencillos De los que están acá Sirve Desde los mecánicos Plantera Eclipse Invasión pirata A veces hasta Llega al duque Vuelan Te chupan la riata Te picha las eves Le chuparía Al 30 minutos Las patas A este invocador Porque es el único Que se conseguir Medianamente bien Que hueva Craftear o conseguir otro Ya cierren este top Y denle la corona A estos weyes Para mi Estos son los compas Que es mejor Lo hace No como el señorito Pi 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 No puedo ver A los enemigos Porque están al otro lado Del muro Porquería de invocador Del siguiente invocador Que voy a hablar Y que está en este número Ya he hablado Unas cuantas veces Ya estoy seco De los pies A los huevos De bromas De este El dragón de polvo Estelar Es un invocador Ya medio Endgame No lo es tal cual Porque se consigue Antes de vencer A Moon Lord Pero es en el evento lunar Que prácticamente Es una manera De invocar a Moon Lord Haz de cuenta Que el endgame Es cuando Ya te estás miando Y el dragón De polvo estelar Es el primer Chisguetito Así travieso Pues este invocador Se hace con unos De los mirados azules De este pilar No te dejes engañar Por las estupideces Que llego a decir Es muy bueno Este invocador Y lo único malo Que le pondría Es como las armas De Moon Lord Que ya no tienen Mucho uso A esta altura del juego Siempre te recomendaría Hacerte este Y no debería de haber Otra opción De hecho Tan así que ni recordaba Que podías hacerte Otro invocador De este mismo pilar Güey Neta Si te sentías inútil En algún momento De tu vida Ve este invocador Que se crea Con lo mismo Que el dragón Tan malo Es en relación Que ni siquiera Recuerdo Como esta madre Estaba invocada Así que ya no te sientas Mal contigo mismo Al parecer Si hay alguien más Inútil En esta vida Que tu mi compadre Y si tu Tienes dos centavos De conocimiento Del Terraria Ya no es ni siquiera Que juegues Muchito al jueguito Sino que hayas visto Un top de armas O algún tiktok De Terraria Sabrás que existe Un arma de invocador En el juego La cual destaca Por arriba de todas No es solo por ser muy buena Sino por la dificultad Y llegar a obtenerla Que no es que necesites Pasarte el Terraria Varias veces Para poder conseguirla Sino que necesitas Mucha suerte Así es Te estoy hablando De la poderosísima Y aclamada Invocación Del Báculo De Slime Se me hace poético Que este báculo Este en el número Uno De este top Ya que reviviendo El pasado Nos damos cuenta Que hagamos lo que hagamos Nunca vamos a cambiar Nuestro origen Porque viendo introspectiva Nosotros somos Un cúmulo de recuerdos Forjados Y esperanzas De un futuro Que este báculo De slime Este aquí No es casualidad De un presente Sino que el báculo De slime Siendo uno de los primeros Objetos Abordados Por un top De make Tiene tintes De su pasado Empleando su presente En los conocimientos Adquiridos Para mejorar Un top Y así Volviendo a repetir Este chiste En un futuro Así que Si pensaron Que iba a volver A repetir el chiste De la emperatriz Y sus mamadas Me pueden chupar Bien la ve ¡Suscríbete al canal!